Lo único que quiero, mira, primero Dios, y Dios me lo permite realmente, porque nada se mueve en esta vida, aunque yo venga del Tecnológico de Monterrey, una de las instituciones de excelencia en este país, en Latinoamérica, y que me prevalezca el tema de lo que es la ciencia, de lo que es la racionalidad en cada uno de mis actos, lo que yo te puedo decir es que siempre hay algo arriba que es el que define el camino de todos los hombres y mujeres. Y si hay esa oportunidad para caminar Oaxaca, lo haré con mucho gusto. Pondré todo mi esfuerzo para contribuir con los enormes retos y desafíos que tiene la sociedad oaxacaña. Y ahora sí te puedo decir, así te lo puedo decir, mira, no es cuarta, es crisis de agua, crisis de basura, crisis de seguridad, crisis de salud pública, crisis de valores, crisis de creer, crisis de esperanza, crisis de fe. La gente quiere volver a creer. Yo no quiero juzgar, no soy nadie para juzgar, pero lo que sí te puedo decir es que allá abajo la sociedad se da cuenta. Ahora sí, como dice este personaje que gobierna México y que respeto mucho, que es el señor presidente de la república. Tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto, no hacer cosas que al rato se avergüencen. No, hay que trabajar, poner todo el esfuerzo. Esta es una sociedad que aguanta mucho, que les ha aguantado mucho, ha aguantado mucho a todos los partidos. Es una sociedad que cambia, ¿no? Aquí el que no funciona se va. Aquí ha gobernado blanco, verde, amarillo, azul y de todos los colores. ¿No? Entonces, pero no quiero juzgar. Mira, te voy a decir, yo he sido amigo, o bueno, he trabajado desde tiempos de Eladio Ramírez como gobernador. Don Godelario Ramírez, después Diódolo Carrasco Altamirano, fue José Murat, Ulises Ruiz, Ortiz, Gavino Cueve, Alejandro Murat y hoy Salomón Jara. Luego me lo encuentro en el Deportivo, lo saludé hace poco, el día de su informe. Me da mucho gusto que haga ejercicio, porque ese es un buen ejemplo como gobernante. Pero mira, volteando con todos los que han sido gobernadores y el actual, y volteando también a todos los que han sido presidentes municipales de esta bellísima ciudad, patrimonio de la humanidad, yo recuerdo buenos trabajos, el Quito, Jorge Fernando Iturribarría, recuerdo mucho como presidente municipal a Que en Paz Descanse, el CAIS, Salas Solana, un gran gobernante, Alfonso Gómez Sandoval, Javier Villacaña, José Antonio Hernández Fraguas, el Güero Rodríguez, que en Paz Descanse, Pablo Arnot, un buen gobierno, también Ugartechea, buen gobierno. Yo quiero irme con lo mejor de cada uno de ellos, con revisar esas historias. Yo quiero voltear a ver qué hicieron de bueno, para que se lo comentemos a la sociedad y no juzguemos a lo malo. ¿Qué hizo también de bueno? Por ejemplo, mi amigo Osvaldo, hizo cosas buenas. Yo no quiero irme con las cosas malas o buenas que hayan hecho los anteriores presidentes municipales. Por ejemplo, Nery, el presidente actual, Francisco Martínez Nery, fue mi compañero diputado local en el 10. Yo lo admiro mucho como diputado federal, fue presidente de la mesa directiva. Pocos han sido presidentes de la mesa directiva en nuestro estado. Eleodoro Díaz Descarga lo fue, lo fue también Eladio Ramírez en su momento. Son pocos. Y pues eso habla de la dimensión del hombre, de lo que ha avanzado, secretario de Cultura. O sea, yo me quiero ir con las cosas buenas para poder emitir un punto de vista y no ser, y voltear atrás y decir que todo está malo. Hay cosas buenas que hay que recuperar y eso es lo que envuelve a los foros o a las conversaciones que estamos haciendo en torno a los problemas de Oaxaca. Yo quiero irme con eso, ese acúmulo de experiencia positiva de todos los que han formado parte y que han puesto su mayor esfuerzo por Oaxaca. Eso es lo que hay que tomar en cuenta para proyectar a Oaxaca en torno a su grandeza natural, eterna que tiene. Oaxaca es grande, ha sido grande y Oaxaca está destinado a mantener ese sendero de grandeza. Entonces es un llamado a que todo lo que tú dices, chapulines y que se van, se vienen, checa sus biografías personales. ¿Se han caracterizado por ser personas de ideas quienes se van? ¿O son meramente oportunistas, ambiciosos? Y ahí va a donde se vayan, inmediatamente van a causar molestia. Él, ¿cómo dice ese dicho? El ese y el arrimado a los tres días se espantan. ¿Cómo dice el dicho? Entonces, el flojo y el arrimado a los tres días apestan. El muerto. Y el arrimado a los tres días apestan. Entonces, así va a ser. Yo creo que si tuviéramos o tuviésemos un medidor como el que se mide la temperatura o las frecuencias, la frecuencia cardíaca como lo que tuvimos ahora con la pandemia para medir nuestra presión arterial, nuestro pulso, nuestra capacidad de perfusión de la sangre. Y si pudiéramos tener un instrumento para medir el grado de satisfacción o insatisfacción o el arrepentimiento que viven esas personas que se fueron, sería totalmente, sería hasta arriba las mediciones de ese aparatito, porque la verdad es que yo creo que están muy arrepentidos, ¿no? Y de los arrepentidos está lleno el reino de los cielos. Yo creo que poco a poco. Mira, con que no se metan en esta etapa, más que suficiente para que le permitan a la sociedad poder avanzar en ese ejercicio democrático que son las elecciones. Que gane el mejor siempre.